Volver a la rutina laboral después de una etapa de relax puede convertirse en un verdadero sacrificio. Pero, ¿qué te parece si nos enfrentamos a esta nueva situación con verdadera ilusión? Porque todos los días son una oportunidad para expresar quién somos realmente. Y porque acciones tan sencillas como pasar un domingo en la cama cuando llueve, cantar en la ducha aunque sea mal, grabar tus canciones preferidas y tenerlas siempre a mano, permitirse una buena siesta, cruzar en invierno la calle para andar por la acera soleada, concederse una pequeña pausa al día, olvidarse de los papeles que has traído del trabajo a casa. Nos permitirán adaptarnos de nuevo a las tareas laborales con facilidad y nos ayudarán a lograr una actitud que nos permita levantarnos cada mañana orgullosos de lo que hacemos. Es muy importante que llevemos unos hábitos de vida saludables, tanto físicos como psicológicos, para disfrutar no solo de los recuerdos de nuestras vacaciones, sino para poder afrontar con verdadera ilusión todo aquello que nos queda por delante. ¿Lo intentamos?